Alabar a Jehová Alabar a Jehová Alabar a Jehová Con salterio y arpa Vamos todos a cantarle Alabar a Jehová Alabar a Jehová Colgar de su gloria Y su gran misericordia Alabar a Jehová Alabar a Jehová Alzando nuestras voces Vamos todos a cantarle Alabar a Jehová Alabar a Jehová Con bandero y danza Vamos todos a adorarle Alabar a Jehová Alabar a Jehová Con salterio y arpa Vamos todos a cantarle Alabar a Jehová Alabar a Jehová Colgar de su gloria Y su gran misericordia Y su gran misericordia Alabar a Jehová Alabar a Jehová Alzando nuestras voces Vamos todos a cantarle Alzando nuestras voces Vamos todos a cantarle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!